¿Qué es el imperio de la guerra? Y hay a la vez una respuesta, una reacción de hartazgo de los pueblos por las políticas neoliberales, por las políticas de ajuste. En casi todos los países del continente se está dando más o menos el mismo tipo de patrón de opresión que hace el imperialismo a través del Fondo Monetario Internacional, que significa ajustes de todo tipo. Sí, bueno, desde Cuba enviamos un cordial saludo a todos los países hermanos que se encuentran hoy en este encuentro solidario con Cuba, donde hemos venido más que todo a plantear nuestra solidaridad con todos los pueblos latinoamericanos que defienden el derecho a la democracia, a la libertad, a la justicia. Bueno, un gran abrazo a las amigas y amigos que tengo en Panamá, un país que quiero tanto, que he visitado muchas veces, que sé que está ahora en este momento en un proceso de auge de luchas a favor de los grandes cambios que necesita la sociedad panameña. Y que realmente deseo de todo corazón que tengan éxito en su empeño. Creo que lo de ustedes se instala en este ciclo de insurrecciones y de irrupciones de grandes movimientos populares en América Latina. Lo hemos visto en el caso de Chile, en Ecuador, en Haití, también ahora en Panamá y en muchos países. Así que les deseo todo lo mejor, suelte y hasta la victoria siempre. Soy Sally Birch, de la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI. Aquí en estas jornadas antiimperialistas, que ha sido un momento muy importante en la coyuntura que vive América Latina, de tanta revuelta, de tanta protesta por el regreso a la ola de medidas neoliberales que estamos viviendo. Creo que ha sido un momento de reflexión conjunta para pensar también estrategias. Pero también de cómo enfrentar a estas empresas gigantes de Internet, que son las que controlan los espacios por donde comunicamos. Mi nombre es Cami Chalma, de Rigo de Haití, de una organización que es una red de movimientos sociales, que se llama La PAPDA, luchando por el desarrollo alternativo y la dignidad del pueblo de Haití. El pueblo de Haití está en la calle desde julio de 2018, en un proceso de movilización extraordinaria, con más de un millón de gente en la calle, con realmente un proceso de construcción de conciencia política admirable. Y el pueblo de Haití está reclamando la salida del poder de Jornel Moïse, que representa la aplicación de las políticas neoliberales más salvajes contra el pueblo, y también un gobierno totalmente sometido al imperialismo. Ya en las últimas semanas ya mataron a más de 51 personas. Es muy importante que el pueblo de América Latina sepa lo que está pasando en Haití, que se junte con la movilización del pueblo de Haití para obtener la victoria en el proceso político actual y abrir un nuevo proceso constituyente que permite redefinir el país, redefinir el Estado y realmente crear una sociedad liberada. Aquí estamos nosotros, como parte de la Coordinadora de Solidaridad con Cuba, participando en este tan importante evento de solidaridad, de integración entre todos nuestros pueblos que luchamos por la justicia social, la liberación contra el imperialismo, que quiere dominar, controlar, imponer sus políticas imperiales. Y aquí estamos todos los pueblos dispuestos a defender nuestra libertad, a defender nuestras riquezas, a ser libres, ser soberanos. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.